Amigos, se va a jugar una gran partida. Yo te doy saludos para mandar Sauron también. Diga para quién, Sauron. A Carlos. ¿Quién es Carlos? A Carlos González, de allá, de Mayola. Muy bien, a Carlos. Tenemos para... Un saludo para mi amigo César Novoa, que nos da con un caño por hablar mientras jugamos. Para Pedro Alejandro, de Bogotá, Colombia, un grosor, que anda con las fotos de Lenin. Fan del Moutro. A Genes y Ventura. Genes y Ventura, Lucía Galindo. Nico Gilligan, fan del Moutro. Gustavo Bataglia, de Baile Sabellaneda, un grande. Santi Ramos. Alejandro Ayos de Varios. Jorge Eliezer y sus hijos, que ya les dijimos. Jorge, Sergio y Alejandro, de Bogotá, Colombia. El Moutro quiere mostrar la camiseta y pide el Moutro camiseta. Sí, porque tengo dos amigos. Uno de Perú, me mandó una camiseta de Perú. Uno de Colombia, me mandó una camiseta de Colombia. Bueno, estarían de México. Yo tengo algunas de México. Argentina, de Chile. Está bien, bueno, está. Aybal López. Aybal López. Bueno, muy bien, se juega. El Facundo para... Saludo a Adán Bomo Aguilar. Adán Bomo Aguilar, un grande. Y para el Dene de Baja California. Gracias. Se juega. Facundo, todo el mundo conoce lo que te va a jugar él, ¿no? Archie conocido, lo que hace el Moutro. Estamos en el Club Banco República, hay un desfile de modelos. En cualquier momento nos sacan en llamaradas de acá. O nos piden desfilar. Sí, o nos piden desfilar. Está Meta World Peace, que jugó una gran partida y se nos fue. Meta World Peace, allá está, mirálo. Meta World Peace, otro Moutro que vino. Si nos piden que desfilemos, se te aplica. Bueno, Moutro, si vos con las piernas y esas macetas que tenés desfilás, desfila cualquiera. Vos sí que desfiler. Pero vos que vas a desfilar, en el desfile del horror podés desfilar. Qué malo, qué malo. Mirálo. Algo está buscando. Sí, él siempre busca algo. Se fueron las damas ya. No hay nada, no hay nada. Cosas maravillosas. Si las ven, no vale. Cosas maravillosas. Volver, eh. Volver con la frente más chica. Con la frente más chica. Bueno, tenemos a Linterna Verde acá. Qué es el boludo. Qué es el boludo. Linterna acaba de escapar del psiquiátrico. ¿A dónde vas con eso? Mirá. Para comer esto. Había uno para comer ahí. Podías haber instalado, Facundo. Qué mal lo mío. Qué mal lo mío. No, ya tenía que comer. Había algo para comer ahí. Lo tuyo es la comida. Sí, me lo va, ¿no? Bueno, Mauto, tenemos grandes problemas. Sí, grandes problemas. No te vemos por la niebla. Grandes problemas. Tenés el caballo de la muerte que no te sirve absolutamente para nada. Y se va todavía. No, otra vez. Ya hubo un caballo ahí, ¿no? Hubo un caballo. Sí. Pero no era como hoy. Lástima que no sale. ¿Y a dónde vas ahora? A ver por dónde sale, ¿no? Pero mirá, Mauto, levantate. Dejate de querer maniobrar caballos. No, tenías el 4. Comía. ¿Cómo? Comía de plomo. Bueno, casi una pieza, Mauto. Solo buscando la pirateada ahora, como de costumbre. Pero tenías el 4 y comía y no salía. El 4 y el 5 tenía. Pieza de menos para el Mauto. Que con todo está dispuesto a piratear, ¿eh? Tranca todo, ¿verdad? Mirá, mirá, mirá. Reciclando. Dignidad, pedimos. Bueno, piden dignidad. Pedimos dignidad. Linterna, piden dignidad de afuera. Para por él. Y acá se impone la pieza, monstruo, levantate. Este veía nomás. Facundo te hacen dos panes. Levantate. Un pez pasado, mirá. Sí, ¿no? Seguí, seguí. ¿Sigo? Sí, seguí. Sí, seguí. Sí, seguí. Te van a comer hasta lo que no hay. Hasta lo que no tengo. Hasta el último. Ah, mejor que no me comieron. Bueno, monstruo, lamentablemente. ¿Dónde tengo algo para hacer algo? Muy lindo todo, monstruo, pero te nos va a hacer. ¿Verdad que? En otro tablero puede ser. En otra vida puede ser que ganes esto. En otra vida y en un futuro remoto. Tenés una torre clava allá que no hace nada. Ya llegó. Ya llegó los caballos. Dignidad, maestra. Ponerse ahí, ¿no? Esa es la ganadona. La tripluradora. Vamos a ver. Otro que cae. Sí, vi que estaba ahí. Otro más. Es una máquina de entregas, el monstruo. Está todo defendido. Fue ir al cine con la hija. Fue con la abuela. Cuatro colones libres. ¿Qué le vas a hacer acá? Monstruo. Cuatro colones libres y pieza. Baño. Baño con baño. Baño con baño. Bueno, amigos, todo ha terminado. La verdad, paupérrima esta partida. Ay, socorro. No hay nada, no hay nada. ¿Qué le vas a hacer? Le vas a hacer, hijo, a vos, señor. Me engañó con el cargador que me dijo.